Y esto es un corrido que me mandó un compa de allá de Chile y se llama, mi compa se llama Jonathan Yáñez y le mando un saludo para el pueblito Mejüín y esto dice así, esto se llama Luto en mi Nación, dice así Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile sucedió el terremoto y tsunami que en el centro sur pasó la séptima y la octava en puras ruinas quedó 27 de febrero, 3.30 de la mañana sucedió aquel terremoto, fue una destrucción humana pero faltaba algo peor, un tsunami se acercaba Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile sucedió más de ochocientas personas la muerte allí les llegó miles de damnificados quedan con desilusión En ruinas están los pueblos donde el tsunami arrasó pero hubo muchas personas ayudando a esa región nuestros hermanos chilenos no los ha olvidado Dios ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile sucedió más de ochocientas personas la muerte allí les llegó por causa del maremoto está en luto esa nación ¡Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile! ¡Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile! ¡Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile! ¡Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile! ¡Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile! ¡Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile! ¡Ay, qué tragedia tan grande que allá en Chile! Gracias.